Junto con sus amigos Daniel Se unían para cantar y orar Aprendí lecciones valiosas así Como el día tres veces orar Historias gloriosas tuvo Daniel Se mantuvo con integridad Caminaba fiel Cada día con Dios Depositó su confianza en él Y valiente al foso entró Derrotando así A la tentación Y libre salió entre leones Pues Dios los salvó Siempre es bueno ser Fiel a Dios Al enfrentar cada tentación Quiero ser como Daniel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!